Así es, a partir del martes, porque el lunes feriado, va asumiendo el secretario del gobierno, el doctor Diego Almada. Esta determinación se toma, digamos, a raíz de qué? Digo, ¿por qué lo elige a él teniendo en cuenta que la Secretaría de Gobierno es una de las más importantes? Lo elijo él porque es una persona de mi extrema confianza y además era quien me iba a acompañar desde esa área en el caso de que resultara electa para los próximos cuatro años. Él asumiría el próximo martes y la subsecretaría de Desarrollo Humano, ¿qué pasaría con eso? Él se va a quedar a cargo del área esa. Bien, bien, bien. ¿El municipio sigue funcionando con normalidad? Bueno, esta mañana estuvimos allí en el sorteo de los programas laborales. Así es, faltan, son seis meses que quedan de gestión y hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos ya programado, hemos programado todo el año presupuestariamente y vamos a cumplir con todas las cosas que nos habíamos planteado para este año 2019. Lo último, ¿no hay fecha prevista para una reunión entre usted y el nuevo intendente, el intendente electo, digamos? No, 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 no hay ninguna fecha prevista. Bien.